¡Hey, hey! ¿Vale la pena o no conseguirla? Por favor, ayúdame a quien más le conviene y demás. Por eso en este video vamos a ver puntos positivos y puntos negativos sobre el personaje y el banner, que son dos cosas que tenemos que analizar de forma separada, ya que si bien es cierto que conseguimos los dos en una sola, hacemos summon en lo mismo, no tienen el mismo valor. Ahí las dos cosas representan cada uno lo suyo y le va a convenir más uno al otro, o sea, el motivo por el cual hacer summon va a ser uno por el personaje o para otras personas va a ser solamente el banner en sí, si te sale la Merlin bien, pero si no el banner en sí que está muy muy bueno y lo vamos a ver. Entonces, para que al final de este video tú puedas tomar la mejor decisión según tu cuenta, según tus diamantes, no te olvides de hacer el cálculo de diamantes que ya traje al canal, tengo el Excel y todo para ustedes, para que lo descarguen es gratis y está disponible en el Discord del canal, link en la descripción de este video para que te puedas unir, simplemente lo descargas, lo utilizas y el video lo explico como se hace todo exacto, está con las fórmulas para ti, para ti. Sin más, ¿qué nos dice el personaje? Decirte de adelantado que es muy buena, es muy muy buena, pero sufre frente a Equipo Humanos por el hecho de que ella es un personaje verde, es un personaje de atributo de vida y el Equipo Humanos son personajes de atributos de fuerza, o sea, son rojos y como tiene esa desventaja de atributo y los humanos tienen esa ventaja de atributo frente a esta Merlin, la verdad que la revientan bastante, la revientan mucho. Si empieza segundo sobre todo, es... la Merlin puede llegar a explotar muchas veces, sobre todo si no la tienes con skins y demás, y si empieza segundo es porque seguro no la tienes con skins y demás. Más allá de eso, dejando un poco de lado esa parte, no es normal que eso suceda con todos los personajes, o sea, si empieza segundo puedes llegar a perder un personaje siempre, puedes hacer eso con Starosa también y demás. Así que un poco de que le digan que es el peor personaje porque se muere, no lo veo tan lógico. Me parece a mí que es muy buena, pero aún le falta algo extra para que digas, esta de acá es el mejor equipo actualmente dentro del juego. Es un equipo fuerte, pero no sé si decir que es el mejor. Igual no es tan sano, no es tan saludable que en el juego haya un equipo que esté sobre encima de todos, porque al final tiene que haber un equilibrio, ¿no? Este le gana a este, este le gana a este, este le gana a este, y así no. Tiene que ser como un triángulo y si son más metas o equipos que son de mayor meta, pues aumentar eso, ¿no? Un cuadrado, un cubo, lo que quieras decirle. Y esta Merlin está muy buena, que hizo su pasiva al inicio del turno de los aliados, aplica de forma random un elemento de los enemigos, se aplica, es un elemento gris, y en base al elemento que te tocó, te van a seguir aplicando otras desventajas, pero van a ser rojas nada más. Por cada efecto de elemento incrementa los stats del héroe un 7%, o sea, 21% de golpe al empezar la partida. Antes de que los aliados activen sus skills contra los enemigos con elemento, por 3 turnos aplica el efecto del elemento en el enemigo, y cuando tienen 4, por lo menos, remueves todo esto y aplicas en sí lo que representa el efecto elemental. Por ejemplo, si te salió piedra en el enemigo o roca, lo aturdes. Cuando tiene 4 efectos de elementos, o sea, 4 golpes y todo eso, lo aturdes. Fuego, daño adicional igual al 50% del máximo de la vida. Agua, deshabilitar skills de ataque. Y viento, menos 100% de probabilidad de crítico, que es la que menos me gusta a mí, porque no te da tanto control como las otras. Y eso sí, es RNG, entonces por ahí es donde viene un poco la incomodidad con esta Merlin, porque imagínate que te salen los 3 viento, aunque no la he visto exactamente, pero imagínate que te salen 2 viento y 1, yo que sé, fuego, que solamente es daño adicional. ¿Qué tan bueno es? No tiene mucho control, pero si te salen 2 roca y 1 agua, o 2 agua y 1 roca, es aturdir y deshabilitar skills de ataque a los enemigos. Bastante control. Entonces depende en sí de la partida, cómo te va a ir realmente, no... Es como... no puedes escoger ni siquiera qué efecto quieres poner, no es como... Ya, empiezo la partida y voy a hacer... aturdir, yo que sé, a Bang, y voy a deshabilitar skills de ataque a Reinhardt y lo que sea. No, no puedes escoger y el elemento que te sale al inicio es el elemento con el cual te estás quedando. Así que es un poco feo por esa parte. Pero más allá de eso, lo que me encanta del personaje es que no te dice tienes que usarlo de equipos desconocidos, tienes que usarlo con Seven Delicines, tienes que usarlo con, yo que sé, demonios, como suelen ser otros personajes que son más... No sé, tienen esa restricción para que solo se mantengan dentro de ese equipo. Con esta Merlin podrías llevarla y seguir probándola con nuevos personajes que van a ir saliendo y demás. Y puede estar muy interesante lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a resaltar de aquí hacia adelante. Si es que ahorita también ya lo hace, pero como te digo, no tanto, tanto, tanto como habríamos esperado. Yo creo que ella va a ser reforzada mucho, mucho más con los personajes que van a salir a futuro. Y eso tiene mucho que ver, ahora lo vamos a ver, porque estamos en Octubre. Y Octubre, Noviembre, Diciembre son tres meses importantes dentro del juego. Skills, control de Ultimate como Gouter Verde. Y la segunda es una carta de ataque que viene bien para ella misma, que mientras más efectos elementales tienes, más fuerte pegas. En Aria, normal, yara yara yara, ya lo saben. El Ultimate deja, pues, cositas interesantes que desear. Yo diría que 3 de 6 está reventando bastante fuerte. Pero si no la puedes sacar con dupes, bueno, 1 de 6, ok. O sea, ve tú, si solo puedes hacer una rotación, ya te dejé el cálculo de diamantes y todo eso. Normal, y si le llevas 6 de 6, es un locurón lo que pega a la Merlin, lo que pega a la Merlin. Ahora sí, dejando de lado al personaje, que te digo, es buena. Pero sobre todo creo que va a seguir resaltando mucho más mientras va pasando el tiempo. Va a ser como un vino, creo que va a ir mejorando durante el tiempo. Más allá de que ahorita de salida es buena, es buena. Que de ahí me la interpretan y dicen, no, pero tú has dicho que es la peor de todas. No, 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 ni un extremo es bueno, ni un extremo es bueno. Simplemente decirte que es buena, es buena esta Merlin. Sí, me gusta bastante. Me parece muy creativa, aunque su pasiva es para secarte Yu-Gi-Oh. Banner, que es algo que tenemos que analizar también como un ente totalmente aparte. Porque en sí, si es que tal vez a ti la Merlin no te convence o no es un equipo que quieras armar, tú prefieres usar humanos, prefieres usar demonios, prefieres usar arcángel, prefieres usar lo que quieras que quieras usar. ¿Prefieres seguir usando la Merlin de verano? Igual te viene bien este banner. Porque mira, tenemos a Tarmiel, que es un personaje que no ha vuelto tantas veces. Ahora ya está disponible en los tickets. Y la última vez que salió en un banner fue en el banner de Zeldris, que fue un megabate. O sea, fue un megabate total. Y acá no es tanto un bait. Acá es algo como que suma. Porque es muy bueno el personaje. El nuevo personaje festival es muy bueno. Y como es un banner festival, te vienen otros festivales. Y más allá no te gusta mucho la Merlin. Tenemos Gouter Festival, que con reliquias, buenísimo. Tenemos la Dianne, que con Tarmiel mismo de Link es una locura. Y además que Dianne no ha vuelto hace mucho, mucho tiempo. Ahora también está disponible en la Coin Shop. Así que si no la quieres conseguir acá, no te preocupes. Pero que esté apareciendo aquí es muy, muy buena. Y hoy le hice sumongar este banner a la versión japonesa en una cuenta y me salieron Diannes por montones. Espero que esto suceda también en la versión global para muchos de nosotros acá. Entonces la oportunidad de conseguirla está ahí de todas formas y lo vale. Porque más allá de eso tenemos a Freer. Freer no es un personaje que suele volver banners buenos. Y acá está bastante bien que esté llegando. Tenemos a Megelda, tenemos a Jormungander, tenemos a Skadi, tenemos a Azariel. Que mucha gente ya lo debe tener por los tickets, pero igual tenemos a Azariel nuevo. Y tenemos a Merlin de verano, que es lo que les decía. Si tal vez a ti te interesa todavía continuar con tu equipo de Merlin de verano, puedes continuar. Puedes sacarle dupes. Bien. Si a ti tal vez te interesa conseguirle dupes a tu Tarmiel o Freer, es una buena oportunidad para conseguirlo. O sea, es un banner bastante bueno en general. ¿Qué es lo malo? La otra mitad del banner. Mira, está Escanor Verde, Arturo Verde, Meliodas que no sirve, Hawk. Entonces es un poco... Va a haber gente que va a regresar a este video. O seguro cuando estemos en directo haciendo zoomos que lo vamos a hacer apenas termine el mantenimiento de esta noche. Desde que está viendo este video antes de que llegue la actualización. Me va a decir... A mí me salió puro Escanor Verde, me salió pura Elate, me salió puro Arturo. Yo entiendo, yo entiendo que la mitad de este banner es malo, pero la mitad de arriba es tan bueno, es tan tan bueno, que igual vale la pena hacer zoomón y muchísimo. Lo que sí te digo desde ya es que una vez más, haz el cálculo de diamantes porque de ahí no sabes la cantidad de gente. Es que no sabes la cantidad de gente que durante todo este tiempo que llevamos en el canal, subiendo videos y demás, me comenta cuando llega uno de estos banners. Si vos está a punto de irse estos banners, que se quedó a 30 diamantes de terminalo, se quedó a 100 diamantes de terminalo y no puede ser de que no llegues a los 900 asegurados para por lo menos escogerte un festival. Ya que los 900 puedes escoger a la nueva Merlin, a la Merlin Funko, Gouter Festival o la Dianne. Y en cualquiera de los casos, la que quieres escoger, escógela o escógelo Gouter, pero llega. Tienes que llegar a una rotación por lo menos. A menos que te salga todo perfecto en 300 diamantes o 600, puede ser buen momento para parar, pero si no, asegúrate que puedes por lo menos hacer una rotación y ve con todo. Es un banner que vale mucho la pena. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que estos tres últimos meses, como te estaba diciendo, son cruciales dentro del juego. No es un secreto. No es un secreto. A menos que seas alguien nuevo, tal vez no estás enterado de cómo Netmarble maneja esto, cómo Netmarble trabaja esto en Seven Deadly Sins para los jugadores. Veamos el año pasado. Hagamos una simple comparación. Octubre 7, Matrona, banner Step Up, que prácticamente gratis porque Step Up es bastante sencillo, pero bueno. Step Up, Step Up, personaje bueno, ya saben. Matrona que es de la burla, de Halloween. 14 de Octubre, Slayder y Dianne de Halloween. Ok, más o menos, lo que sé. Ok, pim pam. 28 de Octubre, colaboración. 11 de Noviembre, Meguelda. 25 de Noviembre, Festival de King. Noviembre, Festival de King. De ahí, 9 de Diciembre, Lile de Navidad. 23, Lile de Navidad. 30 de Diciembre, Meliodas Oscuridad. ¿Qué te quiero decir? Estamos 3 de Octubre. Está llegando este banner 3 de Octubre. Lo que significa que en dos semanas deberíamos tener un banner de Halloween. Porque si no lo sacan en dos semanas un banner de Halloween, ¿cuándo lo van a sacar? ¿Cuándo? ¿Cuándo sea noviembre ya? ¿Cuándo se acabó toda la celebración? ¿O el último día de Halloween? No tiene mucho sentido. Vamos a ver cómo Deadmarble lo maneja. ¿O si esquipea en sí el Halloween? ¿Van a esquipear Halloween? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Los juegos gacha siempre aprovechan esas fechas cruciales de festividades para sacarte un banner. Y la gente se anime, ¿no? Para lanzar y todo eso. Aunque no sería tanto descabellado porque ya yo he ido al supermercado. Y ya están adornando todo de Navidad. ¿Dónde quedó los adornos de Halloween? ¿Ya nadie celebra Halloween o qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Así que se viene Halloween. Se viene Ragnarok. Ya estamos muy cerca de que tengamos una nueva actualización de Ragnarok. Como vieron, en noviembre es festival. ¡Pum! ¿Qué nos dice? 2.5 aniversario festival. ¡Pum! Festival noviembre. De ahí pasamos diciembre con celebraciones de personajes de Navidades. Y 30 de diciembre. ¡Pum! El primer personaje de Tributo Oscuridad. No te estoy diciendo de que van a repetir esto nuevamente este año. 30 de diciembre de Tributo Oscuridad. No sabría decirte. Nadie lo sabe. Pero ya sería un año desde que salió el Meliodas Oscuridad. Puede ser buen momento para que saquen un nuevo personaje de Oscuridad. Y traigan de vuelta en un banner, por lo menos, a este Meliodas Oscuridad. Y lo puedas conseguir una vez más. Porque la última vez no tenía Rage. No lo último vez no tenía Ragtap ni nada de eso. O sea, no me refiero a su banner. Sino cuando salió lo demás. Así que es una buena oportunidad de que lo puedas llegar a conseguir por aquí. Si tal vez lo meten a la Coin Shop o hacen algo interesante, yo qué sé. Pero la cosa es que estos últimos 3 meses del año son siempre cargados de banners y banners y banners y banners y banners y banners. Entonces, la verdad, Netmarrel, si se saca 3 festivales en lo que quede el año, no lo vería escabellado. Porque esto de acá es una celebración de 50 millones de descargas que simplemente decidieron hacer. No es festival, no es aniversario como luego va a llegar, como llegó con el Kinga Lotas. Así que Netmarrel puede hacer lo que sea. O tal vez para esta fecha ya sacan un personaje rotísimo. Que puede ser de oscuridad, o puede ser un Hollywood Fest, o puede ser yo que sea. Mael, ya me tienen cansado con Mael. Así que espero, me encantaría. Te juro que me gustaría que lo saquen de una vez para que me dejen tranquilo con Mael. Porque me tienen con los comentarios siempre de que pero Mael, pero Mael, pero Mael. Así que mejor que lo lancen de una vez. Te lo juro que lo lancen de una vez. Y que ya haya esa calma en la comunidad de que ya salió y listo. Y de ahí lo siguiente va a ser, pero va a salir Escanor Ultimate. Escanor Ultimate, Escanor Ultimate. Me liodas, demonio, yo que sé, súper mega chetado. Así lo veo, así lo veo. Así que bueno, toma una buena decisión. De verdad, piénsalo bien. Según tu cuenta, según lo que tú quieras. Si Merdiv es un personaje favorito, ve con todo. ¿Quién te lo impide? Nadie te lo impide. Toma en consideración que estos últimos meses se vienen bien cargados. Si quieres esperar más tiempo y hacer sumo al final, antes de que se vaya el banner, es una buena decisión también. Depende de ti, calcula tus diamantes y diviértete. Porque si al final vas a querer estar haciendo todo perfecto, todo cuadrado, todo tetris, todo encajado. Para no divertirte dentro del juego y te vas a cansar y vas a querer borrarlo. ¿De qué va, no? ¿De qué va? Entonces yo te trato de ayudar con estos videos. Toma la mejor decisión, piénsalo bien por ti. Y diviértete en el juego, que al final de eso se trata. Si no, pues, el juego moriría, ¿no? ¿Cuál es la gracia y cuál es el chiste? Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido. Así, cualquier agregado, cualquier comentario sobre esta Merlin o sobre el banner o cosas que me he pasado. Pueden dejarlo en la caja de comentarios y compartirlo con la comunidad para tener una idea más completa. Siempre bienvenido, ya lo saben. Y con eso me estoy despidiendo. Ahora sí, nos vemos en un próximo directo o video. Cuídate mucho. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.